Corredores, corredoras, tengo otra vez conmigo la MatchX, porque he estado varios meses entrenando con ella y podemos entenciar que es una de las mejores zapatillas para entrenar un maratón. La MatchX nos aporta una gran amortiguación, tiene mucha ligereza y tiene una parte alta en la media suela muy muy reactiva que es exactamente el mismo material de la RocketX, la rapatía con placa de carbono para maratón. Lo que pasa es que esta tiene otras diferencias, a pesar de que podemos utilizar muy bien esta espuma super reactiva para correr rápido unida a la ligereza tiene una estructura que nos facilita ese movimiento rápido pero además no se evita las adquisiciones. Si nos fijamos un poco más en detalle vemos como la parte delantera de la Rose tiene prácticamente la misma anchura pero varía mucho en el talón, tiene mucha más amortiguación la MatchX, mucha más anchura y eso nos ayuda a que la rapatía se mueva mucho menos, prácticamente nada porque tiene una base muy estable y esa anchura y el que no tenga placa de fibra de carbono nos evita mucha tensión en los solos, en los gemelos y en el tendón de aquí. En la MatchX yo aprecio más sobre todo la espuma superior porque la placa que tiene plástica se nota bastante poco o solo en la parte delantera que ayuda a hacer el movimiento delantero, no es tan rígida como una placa de fibra de carbono que sí que realmente el impulso es muy intenso, aquí lo que haces es tener una pisada cómoda, confortable puedes apoyar con el calón, con la parte delantera, que no vas a notar ninguna tensión, siempre va a ser cómodo, ligero y rápido, muy frecuente. Esta zapatilla ayuda a tener la frecuencia muy muy alta y a pesar de tener un drop muy típico de las Hoka que son 5 milímetros como decía con la anchura que tiene y la buena estabilidad puedes pisar con cualquier parte de la zapatilla que no vas a notar que haces un trabajo excesivo de gemelos o con el tendón de aquí. En la MatchX además Hoka ha huecado un poco el talón trasero y la zona central para que se expanda más la espuma reactiva y tenga más recorrido y además quizás con el talón en las bajadas esta parte se expande más y ayuda a la frenada y a pasar hacia la parte delantera con más facilidad. Es un aporte de amortiguación extra que le da el biselado exterior. El Apera, a pesar de ser muy muy fino, tiene muy buena estructura, recoge muy bien el pie, no deja que se mueva y como veis en la más vieja, la dura en base es perfecta, no da ningún problema y en verano tampoco hemos sufrido de calor excesivo porque el Apera está construido todo en base de monofilamentos que están unidos entre sí y crean una muy buena estructura y dejan escapar perfectamente el calor interior del pie cuando corremos rápido. Este puede ser un modelo para tener una sola zapatilla porque valdría para correr a diario, hacer muchos kilómetros, los entrenamientos específicos rápidos e incluso competición porque pesa 266 gramos en hombre y 227 mujer. Es realmente una zapatilla muy ligera con peso prácticamente que rozan las zapatillas de competición y de maratón. Y no hay que olvidar el aporte de estabilidad y de máxima protección, son zapatillas muy altas que rozan los casi 40 milímetros. Concretamente la March X llega a los 39, con lo cual estamos hablando de zapatillas muy altas, de zapatillas maximalistas prácticamente, que es algo normal en Hoka, que siempre lo ha hecho así, pero que ahora, como está de moda en las zapatillas de running, vemos que son zapatillas de máxima protección. Pues esta es la March X, una zapatilla perfecta para entrenar maratón y si tus ritmos no son realmente intensos y agresivos, también es tu zapatilla para competición. ¿Entendéis más sobre la March X? Como siempre, en secorredor.es. ¡Gracias!